entonces la cuenta por el ep maría decirles que el último que lo traje el último que quede sin tragarse los calzón chino me hubieran avisado no me hubiera puesto calzón ya me rompieron y no he visto va pues 3 2 1 ahora manos atrás madre lo apure de que ahorita lleva el tiempo ya y aquí no ahí lleva el tiempo ya y vamos a ver quién es el más goloso o golosas y acá hay norma quito los dientes y la mano atrás no tanto es que se vale agachar con el movimiento pero cuando ya va en la boca no yo le ayudo a la camisa y acá de catrín aquí me tocó en el cielo en la boca muy grande el bombón la catrín ya le dio al tiro ya y que pasa marido el el de zafa a usted que no quiere ya de un solo cuando ya lo tengan en la boca solo digan que ya lo tienen vaya sacando la lengüita hijo ahí está ya lo pueden comer así máscara el diente trono a la amarilla vamos bichas no 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 el diente no aquí lo vamos a quebrar los dientes norma es que norma ponga la mano aquí y dos mire uno dos tres ay está dos casi yo arrastra el ritmo chero entonces me le llegué dos opedes cerquita y ya sudamos ya está muy bajo catrín y yo ya me reventé la trompa la primera vez y no yo también estoy bien tome hay rebusca ya 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 y me iban a caer es que si no no es la silención de los cinco tampoco en el tiempo bien solo lleva acabado ya cae y lo agarraba que no está acostumbrada a poner marido es que allí es donde te vas de para atrás en el suelo como qué pasa pues y que no están acostumbradas y 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 No lo puedo succionar mucha, yo no lo puedo chupar. Está difícil. Muchos rechines a pelota. Y no yo, ahora si me pega. Bicho, y nosotros buscando mangos y ahí está mangos indios. No, no es indio. No es indio. Sí, me chupo. Pero es mango así. Cargado está. Tú fuera indio o no te hubieran ahí. ¿Qué pasa pues María? Ya lo sudamos. Muy chiquito lo tiene. La mía me lo voy a acabar. Antes que me pegan la lengua y no lo voy a agarrar. Me dolió el diente. Cantado está miyo ya. Miren, me cayó. Ya me lo echó a la espalda. Es agarrado, quiero. Ya está renegando. Y ni me ha visto. Es de la norma. ¿Qué le pasa pues mucha? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Se bajó de la boca a mí. ¿Y? Pero canse dile bien. No se haga chanto. Norma con la lengua lo detiene. Ah, se expande yo sí. Ajá, ay. Dijo marco, qué rico, le veo vestido. Aquí se viene, tiene que esperarlo. Ay, irse a cáter y ya. Abran bien la boca. Como que no se acuerda. Ay, mierda. No, otro cien dientes vamos a terminar. No, es que no se acuerda la noche que me lo he rendido. No, atrena la tuya. María dice. Y no se acuerda. No, es que se haya un más suavecito y este es duro. Ay, me voy a quebrar los dientes. Ya, le vi lo que has traído. Allí, allí era, Susana, pero muy despacito. Te quiero que me quiebre los dientes. No, pero es que la hora de escucharlo. Ay, ay, ay. Ay, ahora viene la boca a ella. Que es muy grande, lo tiene María. Ya me dio una trompeta tres veces. Está difícil este volado. Está bueno, yo me lo acabo de cantar. ¿Verdad, Niamar, suerte, suda? Ay, no, abre la lengua, no me lo quiere. Vuelas bueno de ir a traer las voladas, vos. Sí, que vayas a traer las matas. Ajá, ahorita. Ya ganó, dijo. Ya ganaste vos, ahorita. Bueno, todo lo va a tocar con el cuello chino. Ay, usted va a grabar. Tiene que ser dos doblos, uno para atrás, uno para atrás. Ay, va, viste, que andas más cerca. Dejá los dientes, te lo que. Que me dé la lengua. Mácaras. Ah, no, ya. Dile que está difícil. Y usted ni vemos cómo lo cachoó tan bien. Pero ahí está el video. Vamos, lo vamos a ver. Ah, pues ahí está el video. Ay, no, 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 no. Ay, me cansé ya. Ah, es río. Es un ejercicio. ¿Pero quién? ¿Por qué me lo saca? Pues de reír. Quiero ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seven, ex. Deja de, de, el número siete tienen, deja verde. Y siete pajillas y dos pequeños palos. Ah, no, a este les gusta esa. Ah, pues es un nueve. Esa es un de lata, va. No, velas. Ajá, como sea. Con pajillas. Vámonos de pajillas. Ja. Un azafaje. Que más carro no sé cómo, que el hijo para casar. A mí me trae una botella de agua ahí en la casa. El cazago del río ese. ¿Qué pasa llenando la botella en el río? Mira, yo no tengo tantas cosas como esperanza. Sí, me lo voy a sacar. Katherine, hombre, ¿y qué pasa? Está caro, digo la cazada. Ay, yo me he hecho hasta volado mucho. Si fueran doscientos dólares ahorita, bicha, ustedes. Un gran quebración de dientes, bien. La regalan ahorita. Tienes que gritar para doscientos dólares. ¿Quién chupa el bombón más ligero? Ahí sí, hasta la... Es que tal vez lo ha chupado, tal vez le... Otro, pero sí. No, que te hace. La canteamos, digo, sí. Su lunes. Y esto sirve de ejercicio también de solo. Mira, Daniel Marisol, cómo está sudando y no voy a... Ahora me voy a desarmar el hocico con este bombón. ¿Qué pasa, pues, Micho? ¿Qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? ¿Le pego así? Ay, mire, pues. Qué desgracia, man. Ya lo canchamos. Ya casi ni a Marisol. Pero me cansa el animal. Hagámoslo para allá, para las sombras. ¿Por qué? ¿Qué? Vos ya te dios pena. Diablo, le digo yo. Diablo, señorita. Ponete a correr, pues. ¿Quién le más me gusta el sollo? Normal. Yo lo dejo. ¡Ah! Me pegó la nalga. Yo he ido a comprar. Eso, tilín. ¡Eso, tilín! Un poquito más largo. Yo creo que esto lo va a tocar cargón chino. No, huevo. Yo no me doy por vencido. Vamos, pues, María. Vamos. Las manos atrás. Va, pues, se vale agachar. Pero lo importante es que... Que lo agarre. Que lo agarre. Ni mal ni lo puedo amarrar. Al pecho le llega a usted, niño, marido. Y no, a mí aquí me queda. ¡Ay! 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 Emocionó la norma! Me va a doler un hasta la rodilla, ya. Me, me... Mete y saca, le voy a decir. Sa, 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 sa... Saca y mete. Me, me, mete y saca. ¡Ay! 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 Yo no lo siempre me quiera ver. Oye, tú... Oye, tú, 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 tú. ¡Ay! No, 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 no. Ya ves que un ejercicio le traía. Este es máscara, dídeje ahí. El empachó con ustedes y él salió limpio, ¿ya? Sí, sí. 5, 60, 10, ¿eh? No, a todos les va a tocar. Sí, sí. Me voy a romper de dos. A poder cagar, no hay que dejar el calzón chino, todos modos. Demole, demole. ¡Déle, déle! ¿Me puede echar aquí? No. No, es que de un solo. No tiene que agarrar. ¡Fuque! A la boca. Que descansen, hombre. Acomódeselo y... Y para adentro. Claro que esto también se quebró. Vamos, Mínxos. ¿Y anda el celular más, caray? ¿Para qué? ¿Porque traiga otro? Hay que... Yo no sé si hay otro en la bolsa. Voy a ver, Julio. ¿Cuál es la bolsa? Tienen que traer de repuesto. Ya no me alcanzaba la bolsa, por eso. El billete, tal vez. ¿Esa? Sí, no hay. Papi, mamá. Qué rey, gracias. Llamen la maja que está ahí, papi. Quiero ver. ¡Uy, ya no! ¡Eso dolió! Eso duele. Mira, pa. Yo creo que la pido con corta. Calculelo, Mínxos, a ver si le llega. No sé, de llegar no llega. A ver, hasta pasa. Me pegué en el ojo. ¿Pero cómo, cuál es el número así, directo, María? Uno que termina con 14. ¿Y empieza? Ah, ese era. ¿Y empieza? Me pegué en el ojo. Ya vamos a ver a quién levantamos. A quién, a quién, a quién, a quién levantamos. Ya vamos a ver a quién levantamos. O me levantan. Es que vale la lengua, pegaba. No, yo no me lo acabe de tanta lengua. Así háganle, pues, como la María, ve. Para que no se... Así es más imposible que llegue. Qué tranquilo, me pegoche. Con el mí, envolverlo, hija. Envolverlo. ¿Me puede? Aquí, papel de este. Pero más largo tiene que ser un poquito más largo, Gatín. ¿Por qué? ¿Cómo no acaba el millón? ¿Qué termina con 14, Edith? Bueno, no, esto no se puede, ya. Oigo como truena, ya. Truena las encillas, a uno aquí con esta aguja. Así es más imposible, así es más fácil. Ya. No se la ha comido, Edith. No, 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 no quiero perder tiempo. Como ustedes nuevos ciegos ha hecho. Agache la cabeza. Edith, no te vas a dar nada aquí. Agache la cabeza. Mírase lo primero. Me va a agachar la cabeza. Me va a agachar así. Vaya catirabra grande. Vamos, vamos, usted puede. Los buses no van a cobrar, dicen, para el domingo. Así están diciendo que no. ¿Qué te traigas? Un bombón más, dicen. Agachate. No, ya estuvo. No. Agachate, Mincho, agachá la boca. No, agachate vos, así, ve. Agachá la boca, ¿y cómo va a agachar la boca? Agachá así, mira. Ay, Dios, Catherine, usted es de la más buza. Catherine, agéadele. Agáchase. Es que no puedo, María, no puedo agarrarlo. Ya me llegó a la opción mejor. Mire, tú léyele. Es que yo no puedo agarrarlo en la boca, se vuelve por la lengua. Ábralo, Norma. No creo, Norma. Vamos, vamos. Es que agachase ustedes. Les di una oportunidad de echarle así, ve. Como son chiquitas, dice. Ve. Cuando la tercera, me dio una tona. Y yo que me hace falta el diente, me sonó a la... Está serio, usted volaba. Pero ya sudaste. Y fíjate que como les costó. Y solo una persona ganó en ese video. Y yo era compisto. En el video donde lo vi de yo. ¿Dónde lo vi de yo? Ajá, yo lo vi de yo. Pues sí, por eso les digo yo que con 200 dólares ahí, estuvieran atarrancándose los dientes ahorita. Y abre la boca. A ver, chá, viste. Oye, ya vamos a ver. Agáchase así. Es que mire pues... Siempre se suelta. Es que quiere más largo. No, lo que pasa es que me llega para... Ajá. No puedo cerrar porque es muy grande. Pero por eso, porque imagínese... Agáchase y háganlo tomar, topar, topelo ya va a ver. Ajá, ajá. Pero cuando le hace así. No, que lo voy a esperar pues. Estamos jodidos. Sí, los hijos tristes. No, el mío te sudar también. No, hijo, unas pescadas le pego a una chupetada. Solo chupetada le pego a esta cáter. Mete la primera y la saca. Espera, marita, así puede ser. No, no me está mal la trompa, la que me tengo reventada. ¿Ya? Vente. ¿Qué está? Vamos, Caterin, ya casi. Despacio, despacio, despacio. Agáchale más la cabeza. Vaya, Caterin. Despacio. Es que la leva me lo regresa. No, es que... Vamos, vamos, ahorita, ahorita. Hágale una succionada, Caterin. Ahorita, Caterin, vamos, vamos, vamos. Ay, Caterin. Abrame la boca. No, abrala más. Pero bueno, Caterin nunca termina. Mir.